... Buenos días, bon día Egunon, muy bons días... ...desde la Plaza de Neptuno en Madrid... ...donde iniciamos la retransmisión en televisión española... ...de esta gran parada militar con motivo del 12 de octubre... ...la fiesta nacional, como ven por imágenes... ...ha amanecido el día cubierto en la capital de España... ...muy lluvioso, ahora llueve con menos intensidad... ...pero hace unos instantes estaba literalmente diluviando... ...eso va a afectar a las condiciones del desfile... ...evidentemente se han suspendido... ...se han suspendido todas las actividades aéreas... ...no va a haber el desfile aéreo... ...que sobre la vertical de este paseo del Prado... ...habría pues la gran parada militar con 85 aeronaves... ...tampoco va a pasar la patrulla Águila... ...se esperó hasta el último momento... ...por si la PAPEA, la patrulla acrobática de los paracaidistas... ...podían descender con la enseña nacional... ...que va a procedir el desfile finalmente por seguridad... ...y eso es lo primero, se ha suspendido... ...pero mantenemos en cualquier caso el desfile terrestre... ...que a lo mejor se ve también afectado... ...en algunas de las características... ...por ejemplo las unidades caninas o equinas... ...pero vamos a asistir a una representación global... ...de las fuerzas armadas en ese desfile... ...nos acompaña a lo largo de la retransmisión Héctor Martín... ...que es teniente de navío, de la Armada... ...muy buenas tardes, muy buenos días... ...el cielo acompaña a decir tardes... ...pero en cualquier caso es una lástima... ...las condiciones climatológicas... ...la ausencia del desfile aéreo... ...pero el desfile terrestre es sencilla... ...una representación de todas nuestras fuerzas armadas... ...y aunque parezca sencillo y mecánico... ...nunca es lo mismo... ...y desde luego es todo cualquier cosa... ...menos sencillo y mecánico... ...así es, para nada es sencillo... ...el día de la fiesta nacional conlleva meses de preparación... ...semanas de ensayos... ...pero claro hay elementos que no están para nada en nuestra mano... ...como son las condiciones meteorológicas... ...nuestros compañeros del ejército del aire... ...han estado monitorizando la meteorología hasta última hora... ...con el objeto de garantizar la presencia de nuestras aeronaves... ...en el desfile... ...pero como bien has dicho a última hora han confirmado... ...que no podemos contar con ellas... ...básicamente por la seguridad de nuestros pilotos... ...no obstante... ...siempre en estos casos tenemos un plan A y un plan B... ...y vamos a tener alguna representación de nuestras fuerzas armadas... ...con el desfile terrestre que vamos a disfrutar hoy en pantalla... ...lo veremos en unos minutos... ...también nos acompaña como todos los años Yolanda Ferrer... ...es la responsable de información nacional del Área Nacional del Telediario... ...también responsable de información de defensa... ...Yolanda, buenos días... ...llevamos unos cuantos años ya... ...realizando este desfile... ...hoy con unas condiciones distintas... ...parece que va a ser siempre lo mismo... ...pero nunca es lo mismo... ...buenos días... Efectivamente, aunque la estructura del desfile... ...y de los actos previos... ...el homenaje a la bandera y a los que han dado su vida por España... ...siempre es el mismo... ...es verdad que... ...dentro de los tres ejércitos... ...las distintas unidades se van turnando... ...para que todas tengan la oportunidad... ...de disfrutar de este día... ...pero también cada año se añade... ...alguna singularidad... ...dependiendo pues... ...tal vez de aniversarios importantes... ...para las fuerzas armadas... ...o de los acontecimientos del momento... ...y es el caso... ...en esta ocasión que... ...por ejemplo... ...vamos a ver desfilar... ...la bandera de Naciones Unidas... ...la bandera de la ONU... ...en reconocimiento a los cascos azules... ...de todo el mundo... ...pero en especial... ...a los que están ahora en Líbano... ...entre ellos por cierto... ...700 españoles... ...españoles que están viviendo... ...unos momentos muy difíciles... ...con esos ataques de los últimos días... ...por parte de las tropas de Israel... ...todo lo comentaremos... ...a lo largo del desfile... ...porque es una de las cuestiones... ...que nos ocupa y preocupa... ...la situación de nuestras unidades... ...de nuestros soldados... ...ahora en esa zona... ...en el proyecto UNIFIL... ...de protección de las Naciones Unidas... ...completa el cuarteto de comentaristas... ...como es también habitual... ...todos los años Alejandro Riego... ...responsable de información de Casa Real... ...en Televisión Española... ...el año pasado veíamos por primera vez... ...de uniforme a la Princesa Leonor... ...en ese caso con el uniforme... ...del Ejército de Tierra... ...hoy en principio la vamos a ver... ...ya con el uniforme de la Armada... ...que está haciéndolo... ...el equivalente al tercer curso... ...de la Escuela Naval Militar de Marín... ...así es Xavi... ...muy buenos días a todos... ...pues todas las miradas también puestas... ...en la Princesa Leonor... ...como no, acá para gran interés... ...en todos estos desfiles... ...la vamos a ver con ese uniforme... ...de Guardia Marina de Tercero... ...un uniforme de gala de la Armada... ...ya la Armada ha distribuido varias imágenes... ...la hemos podido ver en su Instagram... ...en redes sociales... ...pues adiestrándose en el desempeño... ...de los barcos... ...del barco de vela, náutico... ...después Héctor nos dará más detalles... ...porque él ha pasado por esa... ...escuela naval militar de Marín... ...un año especial para la familia real... ...porque como sabéis estamos celebrando... ...el décimo aniversario de la proclamación... ...de Felipe VI... ...en principio y si el tiempo lo permite... ...vamos a ver algún guiño también... ...a ese aniversario... ...a ese compromiso del Rey... ...ese lema escogido... ...aparecerá en algún momento... ...vamos a mantener el suspense... ...y también deciros que no estará este año... ...la infanta Sofía... ...porque se encuentra en Gales... ...estudiando bachillerato internacional... ...y no le ha coincidido con días de descanso... ...así que al igual que ocurrió con la princesa Leonor... ...cuando estaba allí... ...no asistirá... ...pero sí estará la heredera. Bueno pues... ...ahora parece que ha parado de llover... ...sigue cubierto y encapotado el cielo... ...vamos a ver... ...y confiar en que se mantenga así... ...y enseguida tendremos imágenes de la llegada... ...de sus majestades los Reyes... ...y mientras le podemos ir contando... ...pues los datos habituales... ...que son necesarios tener en cuenta... ...a la hora de presenciar un desfile de estas características... ...van a ser aproximadamente... ...un kilómetro y medio... ...de desfile... ...4.092 efectivos... ...de ellos el 13%... ...el 13% van a ser mujeres... ...que es el equivalente... ...al número de mujeres Yolanda... ...que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas... ...que es un poco por encima... ...de la media habitual de los ejércitos OTAN ¿no? Efectivamente es un tanto por ciento que supera... ...la media como tú dices... ...de los ejércitos de nuestro entorno... ...y de todo el mundo... ...es cierto que vamos a ver también muchas mujeres... ...desfilando hoy aquí... ...y por ejemplo... ...hoy la ministra de Defensa ha tenido... ...una videoconferencia con las tropas en el exterior... ...las tropas que están en misiones internacionales... ...y una de las responsables de una de esas misiones... ...que ha contactado en esa videoconferencia con la ministra... ...pues ha sido una mujer... ...una mujer que está al frente del destacamento en Senegal... ...el destacamento que está desplegado allí... ...desde hace ya varios años en apoyo... ...a la lucha contra el terrorismo en el Sahel. ...pero vemos esta imagen ya formada... ...hector oficial... ...bueno ahí vemos ya a las autoridades... ...vemos al GEMAD... ...vemos también al alcalde de Madrid... ...a la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...esperando pues la llegada... ...entiendo que el presidente del gobierno... ...y a continuación... ...todos miran al cielo... ...todos miran al cielo... ...a ver el día que nos ha caído... ...¿no? Vemos a Margarita Robles también que llega ahí... ...y son momentos de espera... ...de charla distendida... ...a veces nuestros compañeros nos permiten incluso... ...escuchar ese ambiente... ...esas conversaciones... ...en el día de la fiesta nacional... ...que generalmente todos pues se felicitan... ...es bastante habitual. Hoy... ...por no romper la tradición... ...estarán hablando del tiempo... ...no oficial... ...hoy hay que hablar mucho del tiempo. Muy con motivo. Pues sí, estarán comentando la pena... ...que es no disfrutar de nuestras aeronaves... ...nuestra famosa y icónica Patrulla Águila... ...y por supuesto el salto de la... ...de la... Esta es otra de las imágenes del día... ...la de Salvador Illa... ...en el desfile de la fiesta nacional. Hacía tiempo que un presidente de la Generalitat no venía. Hacía 14 años que no venía... ...el último fue José Montilla... ...en 2010. Veíamos antes también... ...bueno, vemos a Santiago Abascal... ...el presidente de Vox... ...con Pachi López... ...el portavoz socialista en el Congreso... ...antes veíamos en la tribuna de invitados... ...a Filar Alegría... ...la portavoz del Gobierno... ...veíamos a López Miras... ...el presidente de Murcia... ...Amazón... ...el presidente de la comunidad de... ...Valenciana, Adrián Barbón... ...presidente de Asturiasi... ...la presidenta de Cantabria también... ...presidente de Cantabria... ...el resto de... ...de presidentes autonómicos... ...Fuama Moreno Bonilla... ...todos con el paraguas y todos de pie... ...el presidente gallego... ...ahí tenemos a Alfonso Rueda... ...bueno, a Alfonso Rueda el paraguas le sobra... ...porque está acostumbrado a la lluvia... ...pero bueno, hace galantemente... ...para impedir que el resto se moje. Vemos junto a Salvador Illa... ...la presidenta de la Diputación de Barcelona... ...Nuría Marín... ...también, también lo vemos... ...ahí vemos a Miguel Tellado con Fijó... ...el portavoz del PP y el presidente... ...y líder de la oposición. Siempre decimos que este es el único acto en el año... ...que reúne a todos los poderes del Estado... ...la jefatura del Estado... ...el Poder Ejecutivo con la representación del Gobierno... ...el Poder Legislativo que también estará... ...me imagino también la presidenta... ...la nueva presidenta del Tribunal Supremo... ...y el Poder Legislativo con la representación... ...como estamos viendo ahora, por ejemplo... ...de los portavoces parlamentarios de los distintos partidos. Vemos ahí la representación de Vox junto a Pachi López... ...no parece que interactúen. Bueno, no... ...han sido días tensos en lo político... ...lo podemos comentar cuando vayamos a los corrillos del Palacio Real... ...porque hoy más que nunca tiene interés, tendrá interés... ...poner atención a lo que se dice en esos corrillos. Y estos son los alabarderos, ¿no? ...oficial que protegen la Tribuna Real. Así es, los siempre olvidados alabarderos... ...pero siempre están presentes alrededor de la Tribuna Real... ...contamos con un oficial alabardero y nueve de sus hombres... ...siempre protegiendo a la Casa Real y a Su Majestad el Rey. Pues ahí seguimos viendo estas imágenes. Y ahí empieza a llegar ya la comitiva real. El coche con los reyes y detrás, pues a caballo... ...nos habían comentado que todas las unidades a caballo... ...se iban a suspender, pero lógicamente los coraceros... ...y el presidente. Vemos al presidente del gobierno, los coraceros se mantienen... ...y vemos al presidente del gobierno... ...y a ver si somos capaces de escuchar algo... ...aunque la cámara está un poco distante, vamos a ver. Saludos a la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...a la ministra Margarita Robles... ...al alcalde Almeida... ...y bueno, las indicaciones de las responsables de protocolo... ...de la Casa del Rey para ocupar su sitio. No hemos escuchado este año, pues mucha música de viento... ...no sé si que el día, digamos, no ha acompañado... ...a que haya mucha gente en los alrededores del paseo... ...pero algo sí intuimos que se ha producido. El público, escuchamos ahí algo muy silbido... ...el público está ubicado desde el Museo del Prado hacia abajo... ...aproximadamente a unos 200 metros, 250 metros... ...donde se encuentran esas autoridades... ...y vemos este paseo del Prado... ...como poco a poco va llegando el Escuadrón de Escolta Real... ...a pesar de que nuestros compañeros de cámara nos lo acercan... ...hay todavía una distancia. Hay una distancia, ¿no? Hay un trecho, parece que se está complicando el tiempo... ¿Ahora de nuevo? ...y está volviendo a llover, sí... ...a ver si por lo menos nos respeta la llegada de los Reyes... ...veis el suelo, cómo empiezan ya a caer esas gotas... ...es que hubo un momento en que tuvieron que retirar... ...digamos, las moquetas, las alfombras... ...parte del entramado que tenía lugar... ...un plano donde serían los sumideros atascados de agua... ...parecía que iba a entrar agua en la tribuna... ...afortunadamente ha parado, llueve... ...pero no tanto como hace media hora... ...que realmente diluviaba literalmente sobre Madrid. Y los equipos de protocolo del Ministerio de Defensa... ...y de Casa Real han estado hasta el último minuto... ...pendientes de todo y de que no se descolocase... ...ninguno de los adornos en la tribuna... ...ni tampoco en el paseo, escuchamos ya... ...esa música, timbales, clarines... ...que anuncian la llegada de la familia real. Tenemos una imagen majestuosa que la lluvia no puede parar... ...que es la Guardia Real a caballo... ...esos coraceros con esas armaduras brillantes... ...aun en este día anulado. Bueno, evidentemente, si vienen sus majestades... ...era una imagen majestuosa, no podía ser de otra manera. Sí, nos comentabas oficial que estaba en peligro... ...la participación precisamente de las unidades a caballo... ...por la lluvia, porque nos comentabas que... ...ayer en los ensayos hubo algún problema... ...con alguno de los caballos, ¿no? Así es, las forzaciones a caballo son algo más complejas... ...y los animales, pese a que están muy adiestrados... ...normalmente tienen problemas... ...el asfalto también puede estar resbaladizo... ...hay que tener en cuenta que lo primero es la seguridad... ...de todos los componentes del desfile... ...y así se improvisará sobre la marcha, entiendo. Vemos ese Rolls de patrimonio nacional... ...una joya histórica de patrimonio del Estado... ...que traslada a los reyes... ...y que se utiliza en los días de grandes ocasiones... ...como es este día de la fiesta nacional... ...y vemos a la reina Leticia saludando... ...por la ventanilla del coche... ...el rey va al otro lado... ...intuye el uniforme del ejército de tierra... ...verde kaki... ...y ya se aparta ese escuadrón de escolta a caballo... ...para que avancen los vehículos hasta este punto... ...donde están esperándoles las autoridades. Escuchamos algunos gritos de ayuda a España... ...al paso del coche con los reyes, con sus majestades... ...y detrás va el vehículo que lleva la princesa de Asturias... ...podéis ver las matrículas que lo identifican... ...la del rey es color carmesí... ...y la de la princesa azul Asturias decimos siempre... ...pues ya está llegando aquí el Rolls Royce... ...a la altura de las autoridades... ...va a ser cumplimentado... ...por el presidente del gobierno... ...ministro de defensa y el resto de autoridades civiles... ...y militares. Pues vemos ya de su majestad el rey... ...descendiendo como os decía con ese uniforme... ...del ejército de tierra... ...el capitán general y la reina Leticia... ...coge el paraguas como os digo porque están... ...está lloviendo y reciben el saludo del presidente del gobierno... ...de Pedro Sánchez. Probablemente estén comentando lo que todos aquí... Estamos comentando. ...la lluvia... ...a ver si nos permite... ...y ahí vemos efectivamente con un uniforme de la armada... ...a la princesa de honor. Eso es, un uniforme de gala que es color azul... ...habían publicado que iba a ser blanco... ...pero Héctor es color azul. El 14 de botones famoso, el Guariamainas... ...es un color azul marino con 14 botones dorados. Y de gala todos, o sea, camisa blanca y corbata negra. De gala. Y a los reyes van a recibir esos honores de ordenanza... ...don Felipe coge esa bengala... ...que fue un regalo de las fuerzas armadas... ...y la princesa Leonor lleva esa banda de la orden de Carlos III... ...que recibía en una solemne ceremonia... ...de nuestra mayoría de edad. Vamos a escuchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Al himno nacional y a esos 21 cañonazos salvas de honor. Así es, los honores que le corresponden, 21 cañonazos, himno de España y arma presentada. Está lloviendo, ¿eh? Sí, ahora el jefe del Grupo de Honores va a pedir autorización al rey. Va a decirle que el Grupo de Honores está listo para que le pase revista. Vamos a ver si lo oímos. General de división, don Eduardo Díez Monge. A la orden de vuestra majestad, la Grupación de Honores de la Guardia Real está dispuesta para ser revistada. A la orden de vuestra majestad, la Grupo de Honores de la Guardia Real está dispuesta para ser revistada. ¡Gracias! 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 La reina van a incorporarse a esa tribuna de autoridades. Parece que el saludo a los presidentes no se va a realizar, por lo que veo, debido a la lluvia. Efectivamente, sí. Están acortando en la medida de lo posible la exposición a la lluvia de todos los asistentes. Era normal que el rey y el presidente del gobierno saludaran a las autoridades invitadas, a los presidentes autonómicos. El presidente del gobierno que aquí en la plaza de Neptuno no se han oído especialmente, pero sí ha recibido algunos abucheos provenientes de algunas plazas aledañas. Sí, luego los reyes tendrán oportunidad de saludar a todas las autoridades en la recepción que ofrecen al finalizar el desfile en el Palacio Real de Madrid. Y como vemos, la lluvia está marcando todo el acto. En este momento debería haber saltado la papea. Ahora el GEMAD va a pedir autorización para iniciar los actos que, como dices, Alejandro, lo primero es el izado de la bandera, pero esa bandera tendría que haber bajado desde el aire con el salto paracaidista, que es siempre además uno de los momentos más espectaculares de esta parada militar y, evidentemente, las circunstancias climatológicas lo han impedido. La altura de las nubes, nos decían desde el Ministerio de Defensa, era prácticamente imposible que se realizase ese desfile aéreo porque estaban muy bajas. Las nubes están a unos 200 metros y necesitaban, por lo menos, que estuviesen a 2.000, nos decían, para garantizar unos mínimos de seguridad. Así que la bandera nacional va a llegar, pues, a pie. Oficial, vemos también ahí ya formada, vemos cómo están todos empapados. Se nota bien el uniforme Kaki de Su Majestad, el traslado de la bandera para rendir honores y todos los actos previos que hay al desfile terrestre en sí. Así es, vemos la bandera de la Guardia Real incorporándose al mástil, donde se izará la bandera nacional, convirtiendo esta plaza Cánovas del Castillo en la plaza de armas de España. La bandera nacional, como acabamos de comentar, será portada por tres miembros de la Casa Real, de la Guardia Real, un miembro del Ejército de Tierra, otro miembro de la Armada y otro miembro del Ejército del Aire y del Espacio, y además un Guardia Civil y un Policía Nacional. Está ya diluviando de nuevo sobre Madrid, vemos cómo han tenido que modificar su atuendo los integrantes de la Guardia Real, mantienen el típico ros, pero han eliminado el plumín y han protegido, digamos, el gorro también con elementos impermeables. Sí, parece que tienen una protección para la prenda de cabeza y adecuarse a estas condiciones, y como vemos en pantalla, está lloviendo de manera bastante intensa. Durante el acto de homenaje a la bandera, cinco miembros de la Casa de Su Majestad el Rey conducirá la enseña hasta el pie del máster, tres Guardias Reales, en representación del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, un Guardia Civil y un Policía Nacional. Ahí tenemos en pantalla los tres miembros de la Guardia Real, el portador del Ejército de Tierra, y los acompañantes del Ejército del Aire y del Espacio y de la Armada, también escoltados por un Policía Nacional y un Guardia Civil. El agua cero inmenso puede afectar de alguna manera el desfile en cuanto al tiempo, o el paso específico de cada uno tiene que mantenerse. El desfile está programado y planeado para que cada unidad mantenga una velocidad de avance para así mantener las distancias entre formaciones. No creo que la lluvia influya en esto, ya que es como está planeado el fútbol. Alejandro, vamos a proceder a ver ya el izado de la bandera. Sí, es uno de los momentos más solemnes de cada 12 de octubre, el izado de la bandera nacional, en este día de la fiesta nacional, más si cabe, y con una imagen que vamos a recordar en muchos doces de octubre porque está diluviando. Vamos a mantener el silencio. Se va a proceder al izado de la bandera de España a los acordes del himno nacional. Rogamos a cuantos hoy nos acompañan que guarden el respeto debido por todo lo que estos símbolos representan. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Pues hemos visto ese izado de la bandera con esta tremenda lluvia que no cesa aquí en el corazón de Madrid y es el lanzamiento de Salvas desde la escalinata de los Jerónimos, veíamos. Llevamos ya unos años realizando este equipo de comentaristas, la transmisión del desfile del 12 de octubre. No recuerdo nunca unas características climatológicas como las de hoy tan adversas. A veces acabas de tantos años confundiendo un desfile con el otro, pero este no lo vamos a olvidar, desde luego. Vimos ahí a su majestad del rey comentando con la princesa Leonor, también el momento de lluvia y lo que estamos viviendo todos aquí. El desfile evidentemente se va a reducir notablemente en duración, sobre lo que teníamos previsto, debido a su presión del desfile aéreo. Y ahora va a comenzar el homenaje a los que han dado su vida por España. En el homenaje a los caídos vamos a ver que el día de la fiesta nacional no es únicamente el día de las Fuerzas Armadas, ya que pertenecen a este evento una representación de instituciones públicas y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a participar. Lo vamos a ver ahora mismo en el acto de homenaje a los caídos. Recuerdo al Teniente Coronel del Ejército del Aire y del Espacio, don Pablo Estrada Martín, fallecido el pasado 4 de octubre en trágico accidente aéreo. Está recordando el relator del desfile, está recordando para el público al Teniente Coronel Pablo Estrada, que falleció hace una semana al estrellarse el F-18 que pilotaba en la provincia de Teluel. Es uno de los momentos más emotivos para toda la familia militar, miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los militares caídos en acto de servicio. Así es, es un acto presente en todos los eventos castrenses y es con diferencia el más emotivo de todo el desfile del día de la fiesta nacional. Sirvieron con lealtad y murieron con honor. ¡Dios vecinos queridos! ¡Dita la venada! ¡Nos querieron tu vida por España! ¡Dita la venada! 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 ¡Dita la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 tendríamos que haber visto la pasada de la patrulla águila, que la lluvia ha impedido que se produzca. Vuelven a la tribuna el rey y la princesa de Asturias. Decías, Alejandro, que se veían, hemos visto en imagen a los representantes de esos organismos civiles que también están representados en este desfile. Son una decena de organismos dependientes de otros cuatro ministerios, aparte del de Defensa del Interior, que evidentemente siempre tiene representación, y también son servicios de emergencias y antiincendios de varias comunidades autónomas. En concreto, han venido representantes de los servicios de contraincendios de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Asturias. Ahora vamos a empezar ya con el desfile terrestre. El primero, el escalón motorizado, que abrirá la sección de motos de la Guardia Civil. Un desfile que cada año va rotando en su organización entre la BRIPAC y la Brigada Guadarrama 12. En el goloso, en este caso, este año le corresponde a la Brigada Alboradores. Mirad, ahí vemos los representantes de los organismos civiles. Bueno, es un poco esa idea de ampliar este desfile, este día, a toda la sociedad, a distintos cuerpos, como no los servicios de emergencias o los servicios de sanidad que atienden a todos los ciudadanos. Veíamos también en esas imágenes a algunos presidentes autonómicos, también a los miembros de la Casa de Su Majestad el Rey, tras don Felipe, el nuevo jefe de la Casa, el diplomático Camilo Villarino, o como os decía antes, también el nuevo jefe del cuarto militar. Ahí le estáis viendo en pantalla. Además, don Camilo Villarino es reservista voluntario, de que cantase el himno. Y no cesa la lluvia. Vuelve a reciar la lluvia sobre Madrid. Lo pueden ver en los planos y escuchar en el sonido cómo rebotan las gotas en el empedrado, en los uniformes, en los gorros. Oficial, ahora el grupo de honores de la Guardia Real se retirará para luego pasar desfilando también, porque también se integran en el desfile. Así es, estamos viendo en imágenes cómo la bandera nacional se acaba de incorporar al Batallón de Honores y ahora mismo comenzarán el paso para incorporarse a su puesto en el desfile y los veremos en unos minutos desfilando con el resto de formaciones. La Guardia Real que la componen militares de los tres ejércitos y también personal de la Guardia Civil y que es un cuerpo en el que no es fácil entrar, está muy disputado entre los militares. Así es, es un cuerpo inter-ejército y esto se explica en que personal tanto del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, integran a la Guardia Real. Aquí lo que tenemos en la imagen son los tres batallones de la Guardia Real, el batallón Monteros de Espinosa perteneciente al Ejército de Tierra, la compañía Mar Océano del Cuerpo de Infantería Marina y por último la escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire y del Espacio. Y hay lista de espera, ¿eh? Otro de los momentos que no hemos podido ver y que estaba previsto que tuviese lugar era el lanzamiento junto a la bandera nacional de los paracaidistas en una bandera, os decía antes, con el emblema de estos diez años de reinado de Felipe VI y esas tres palabras escogidas directamente por su majestad el rey, servicio, compromiso y deber, un homenaje a los diez años de reinado, pero que finalmente no ha podido ser. Así es, era una de las novedades de este año, que el salto de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire iba a contar con tres saltadores y uno de ellos iba a portar la bandera conmemorativa del décimo aniversario de la proclamación de su majestad el rey Felipe VI. En otros años, normalmente a estas alturas, estamos viendo cómo se incorporan las aeronaves al desfile aéreo y nos perdemos estas imágenes de incorporación del batido en de honores al desfile que también son muy vistosas y más con la lluvia. Sabemos que los integrantes del Ejército del Aire han estado hasta el último momento esperando a ver si podía llevarse a cabo ese desfile aéreo. Incluso llegaron a hacer un ensayo, creo que antes de ayer. Así es. En circunstancias tampoco muy buenas, climatológicas tampoco demasiado buenas. El jueves pasado, efectivamente, salieron todos por el cielo de Madrid. Eso es. Todas las unidades de abastecimiento en vuelo, cazas, helicópteros, porque se abrió el cielo y dijeron, pues a ver si hay que hacer un ensayo, pero con el cielo como está en Madrid es absolutamente imposible. Se ha intentado, se ha intentado hasta el último momento, se han estado realizando ensayos durante esta misma semana y hasta el último momento el Ejército del Aire del Espacio ha estado monitorizando las condiciones para ver si era posible, pero finalmente, por motivos de seguridad, no puede ser. Nos iban contando desde Defensa, pues vamos a esperar, vamos a esperar, primero se anuló el desfile aéreo como tal, pero se mantenía la posibilidad en stand-by de la Patrulla Águila, luego también se decidió suspender la Patrulla Águila. Toda esta gente que está en las tribunas, este personal es miembros del Cuerpo Diplomático, también miembros de Departamentos de Defensa, sobre todo representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en España, que están pues con los chubasqueros, y vemos ahí en primer plano al presidente del Gobierno. Como el del Senado, ¿no? El presidente del Senado. El descenso en paracaídas oficial, a pesar de las condiciones técnicas que hay avanzadas en los últimos tiempos, sigue siendo sobre todo casi a ojo, casi manual. Así es, es un descenso visual, lo cual está limitado completamente por la visibilidad. Si las nubes están tupiendo el cielo, el paracaidista tiene imposible ver dónde va a producir el aterrizaje, por lo tanto, es imposible. Y escenario, hermano, muchísimo más. Ahí vemos ya, ahora sí, a la sección de motos de la Guardia Civil. Así es, Guardia Real. Guardia Real. Guardia Real, perdón. Iniciando el escalón motorizado del desfile terrestre, tenemos a la sección de motos de la Guardia Real, con sus características Harley-Davidson. Y como decías tú, Xavi, este año la ejecución y preparación del desfile ha correspondido a la brigada paracaidista, y ahí vemos a su general, que es el general al mando del desfile en esta ocasión. Exacto, el general jefe de la brigada Almogábrez 6, de paracaidistas, sobre un vehículo aníbal, junto con su estado mayor. Todo sobre vehículos aníbal descapotables. Vamos a ver muchos vehículos, y vamos a ver muchos vehículos Bantac también, esos vehículos de alta movilidad táctica, que seguramente oficial, tú habrás probado en algún momento. Así es, está. Algún viaje, algún paseíto te habrás dado en ellos, ¿no? Los Bantac son lo que llamamos vehículos de alta movilidad táctica, y están presentes en los tres ejércitos. Son vehículos muy polivalentes que tendremos el placer de disfrutar en unos minutos. El recorrido es, para todas las personas que conocen Madrid, desde más o menos el Jardín Botánico, muy cerquita de la estación de Atocha, hacia arriba, pasan por aquí, por la plaza de Cánovas del Castillo, conocida por todos como Neptuno, y finaliza en Colón, en la plaza de Colón. Veíamos también descubiertos ahí la real hermandad de veteranos. Hoy va a estar integrando esos vehículos de los veteranos el almirante Santiago Bolívar Piñeiro, Caco Bolívar, como le decíamos en Pontevedra, que tú oficial, imagino que lo conocerías bien. Bueno, sí, mandando a la formación de veteranos está el almirante don Santiago Bolívar Piñeiro, al frente de la formación también sobre vehículos aníbal descapotables. Ahí tenemos imagen al general jefe de la brigada Almogávarez 6, la cual es, como conocemos todos, la brigada de paracaidistas, especializada en operaciones de respuesta inmediata ante situaciones de crisis, valga como ejemplo la evacuación de españoles en Sudán durante el año 2023. Ahí vemos al almirante Bolívar, ya retirado. Ahí tenemos ya el escalón motorizado del ejército de tierra, con los famosos artefactos, perdón, corrijo, blindados, centauro de caballería, son carros de combate caracterizados por tener ocho ruedas en lugar de cadenas, por eso pueden desfilar por este paseo del Prado. Este año, además, vamos a tener también la ausencia de los Leopard. Sí, así es. Este año no desfilan los Leopard, pero tendremos los centauros y otros vehículos de alta movilidad táctica, que también nos harán disfrutar, al mando del teniente coronel Norman, es el jefe de la plena mayor del regimiento de infantería Nápoles número 4. Seguimos viendo vehículos del ejército de tierra. Sí, ahí tenemos los centauros en imagen, seguidos de unos Vantac con lanzadores de misiles. Esto es un RG-31. Exacto, son RG-31, vehículos están protegidos contra artefactos explosivos. Tenemos el RG-31 y el LMV Lince. El RG-31 es que hizo una gran misión en Afganistán para evitar las minas que colocaban bajo tierra en los caminos los insurgentes, y algunas horas llevamos de patrulla en ellos. Me acuerdo que una mina precisamente había costado la vida a una soldado, Hidoya Rodríguez Buján, y a partir de ahí se cambió el protocolo en Afganistán, sobre todo para los británicos. Sí, ella conducía una ambulancia. Así es, podemos disfrutar en imagen. Ahí tenemos una lancha semirrígida Vengador del Regimiento de Ponteneros y Especialidades de Ingenieros, los cuales, ahí tenemos también una retroexcavadora, se encargan del badeado de cursos fluviales de ríos y también la recomposición de la vía ferroviaria, una especialidad que me parece apasionante las máquinas que tienen. Ahí tenemos en pantalla ya, desapareciendo del plano, un vehículo ligero de operaciones especiales, Netón. Y estos son los vehículos de la UME. Así es, la UME, que acaba de cumplir 19 años, lo han celebrado este mismo mes, el pasado 7 de octubre, con un acto, con presencia de Su Majestad, la Reina Doña Sofía, en la base de Torrejón, donde tienen una de sus sedes, la de aquí, la de Madrid. Tenemos el imagen los vehículos de alta ambulancia táctica de la Armada, con embarcaciones semirrígidas y su dotación a bordo. También participan vehículos de combate de infantería piraña, pertenecientes a la Armada. A la hora de seleccionar los vehículos es muy importante también el asfalto, el peso que tenga el vehículo, a veces lo subís en una góndola. Hay que tener en cuenta que el firme del Paso del Prado está preparado para vehículos funcionales, turismos, y no para vehículos militares. Y vemos ahí las capacidades de la UME, uno de los cuerpos, como os decía antes, que acaba de cumplir 19 años, más queridos por todos los españoles. Son muy queridos, tienen un trabajo muy cercano al ciudadano, están muy presentes, tanto en catástrofes naturales del tipo incendios forestales y también intervención en tormentas invernales severas, de modo que siempre están trabajando cerca del ciudadano, son muy queridos. Y los vehículos que podemos ver en pantalla, pues están relacionados con estas funcionalidades. Vemos desde autoombas forestales a vehículos pesados Bintac. Tenemos en pantalla el escalón motorizado de la Guardia Civil, compuesto por el vehículo de mando y acompañado de motoristas. Estos motoristas pertenecen a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Ahí tenemos al vehículo de mando. Podemos ver en el uniforme de Guardia Menia I de la princesa Leonor un nudo, lo que llamamos nudo llano, en su manga izquierda, lo cual es característico de los alumnos que han tenido buenas calificaciones tanto en adiestramiento como en notas y no han tenido sanciones disciplinarias. Se da a los alumnos más aventajados. Es un nudo que está en su manga izquierda. Ahora lo veremos. ¿A ti te lo han dado alguna vez, oficial? Yo no he tenido esa suerte. Te has portado mal. Hay gente muy buena, hay que ser de los mejores. Los guías caninos de la Policía Nacional, que siempre nos sorprenden, porque es que ni se inmutan. ¿Les da igual que llueva o no? Ahí van. Así tenemos, así es cierto. Y finalmente han salido porque nos dijeron que estaba también en duda la presencia de los guías caninos. Pero escucha que están adiestrados, como todo el mundo sabe, para localizar artefactos explosivos, sustancias estupefacientes, es decir, drogas, pero también billetes de curso legal. ¡Ojo, eh! Interesante. A mí me parece impresionante cómo aguantan los canes sobre el capó de los vehículos durante todo el desfile sin moverse. Ahí podemos ver imágenes de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía, vehículos TEDAX de desactivación de explosivos. También vamos a ver los vehículos de los GEO. Ah, ya tenemos ahí el escalón motorizado de vigilancia donera, que sabemos que su misión básicamente se desarrolla referente a actos ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, por lo cual muchas veces su trabajo es desarrollado en la mar, por lo cual estamos viendo una embarcación semirrígida en pantalla. Tenemos vehículos de la Agencia Tributaria, llevaban el logo, y también Salvamento Marítimo. Así es, Salvamento Marítimo es una sociedad que está alerta a las 24 horas para dar respuesta a emergencias en la mar, habiendo realizado durante el año pasado más de 60.000 intervenciones. Hablabas antes de los perros, de los canes, y nos daban las cifras del Ministerio, 483 canes en 19 unidades en toda España. Es una cifra muy importante. Y vuelve a reciar la lluvia. Tenemos ya las autobombas forestales, pertenecientes al escalón motorizado de protección civil. Tenemos autobombas forestales pertenecientes a la Comunidad de Castilla-La Mancha, a la Comunidad de Extremadura, y también equipos de protección civil, emergencias, suma 112 de la Comunidad de Madrid. Pues como siga lloviendo, a lo mejor la UME va a tener que dejar el desfile y echar una mano en alguna zona de Madrid. Esperemos que no sea para tanto la cosa. Se han hecho parrones esporádicos, pero vamos, se está apretando. Yo no recuerdo un desfile del 12 de octubre bajo estas condiciones. Aquí vemos a los vehículos del SAMUR, muy querido, aquí en Madrid, por la cantidad de... ...intensidad de la lluvia que dificulta verlo. La lluvia es muy intensa, pero tiene que literalmente romperse el cielo para apagar ese ardor guerrero de estos hombres y mujeres que van a desfilar hoy en el día de la fiesta nacional. Y nuestros compañeros de prensa que están en una tribuna enfrente. Fijaos cómo está ya el uniforme. Empapado, absolutamente. Sí, sí, es tremendo. Mira, mira. Es tremendo. Vamos a escuchar el sonido, a ver si podemos ver la lluvia sobre Madrid. Vamos a ir a la presidenta de Madrid junto a la de Extremadura compartiendo paraguas. Y yo creo que conversación... Y yo creo que conversación... La conversación debe ser unánime. Y se están mojando, además, ¿eh? Es que es imposible no mojarte ahora mismo. Bueno, en sus declaraciones habitualmente también se moja. Hoy en lo climatológico, pues, no podía ser una excepción. Vemos, Xavi, que el rey está... Cambiando de posición. Sí, la reina doña Leticia. Sí, es que algo está ocurriendo. Quizá con el desfile terrestre. Probablemente el de la lluvia se ha retirado porque el agua estará entrando dentro de la tribuna real, seguramente. Y vemos ahí a la ministra de Defensa también que se está acercando. Se han retirado hacia atrás de la intensidad de la lluvia. Probablemente esté generando algún tipo de... ¿Puede cambiar el desfile oficial? De charla en el interior. En principio, el desfile se mantiene según lo planeado. La lluvia no aceptará al desfile terrestre, como estamos viendo. Hemos visto un plano. Ahí tenemos ya la primera agrupación del Esalván a pie, que no se ven apenas por la lluvia. Por la lluvia. Esto ya no es niebla. Esto es lluvia. Ya no lo habíamos visto nunca. O sea, de hecho, ahí ves, las autoridades han tenido que retirar... No, deben estar... Decidiendo algún cambio en la orientación del desfile porque este plano no es normal. La reina resguardada en un rincón. Hablando con la princesa. Bueno, pues... De momento siguen desfilando, ¿no? Ahí tenemos a nuestra primera agrupación conformada por el Batallón de Honores de la Guardia Real, que bajo esta cortina de lluvia siguen desfilando por este paseo del Prado madrileño. Y madre e hija hablando de... Bueno, encogiendo los hombros y diciendo ¿qué se le va a hacer? Ahí está con alguien de... Con el jefe de protocolo de la Casa Real, Francisco de Lemaur. Y vemos esas banderas, Yolanda. Efectivamente, lo comentábamos. Una de las singularidades del desfile este año, las banderas... Al fondo veíamos la de Naciones Unidas y también las banderas de cuatro países que comparten misión, una nueva misión que lidera España. Están allí los paracaidistas, la ABRIPAC, en Eslovaquia. Son las banderas de Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa. Un poco los dos frentes, ¿no? El Frente Este por la amenaza de Rusia y la guerra de Ucrania y la bandera de la ONU por la situación en Líbano y el conflicto en Oriente Próximo. Pero vemos que el rey ya ha recuperado su posición habitual en la tribuna. Yo estoy convencido que es porque está entrando el agua en el... ¿Veis cómo miran al suelo? Está entrando el agua dentro de la tribuna y probablemente se estaban ya mojando la reina los pies, entiendo, y han decidido retirarse un poco hacia atrás, pero el desfile continúa. Veíamos ahí los presidentes, mirad los charcos que ya se van formando. A los presidentes autonómicos se reían por aquello de a mal tiempo buena cara, porque tienen que estar empapados. Es que, ¿sabes cómo tú dices? Hemos visto ya unos cuantos desfiles, y esto es espectacular. Nos habíamos acostumbrado al sol de octubre, pero el otoño está aquí. Sí, lo más curioso es que, igual a partir de las 2 de la tarde, deja de llover y se abre el cielo. Sí, claro. Es posible. Esto sí cabe una dificultad adicional a la ejecución del desfile. Tocual hace de admirar la labor de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado y las instituciones civiles, haciendo presencia hoy el día de la Fiesta Nacional para todos nosotros. Estaba señalándonos, Alejandro, un plano de que estaba entrando el agua en la tribuna. Estaban retirando las alfombras que están completamente empapadas en la tribuna de autoridades, como os decía, porque están muy cerca del bordillo donde se va acumulando el agua y se han retirado las alfombras para que no se resbalen. Ahí veis el agua que está pasando por delante de la tribuna, lo que os digo. Los alabarderos son los que están digamos en primera línea y le cubren la mitad de la bota. Sí, el jefe del cuarto estoy viendo que se ha acercado a decirle al alabardero algo. No sabemos que, evidentemente, preguntarle si está subiendo a la primera escalera porque tendría que tener los pies metidos en el agua. Ya están pasando por delante de la tribuna real el batallón de honores de la Guardia Real al mando del coronel Don Pablo Mateo y Álvaro de Toledo compuesto por, como hemos dicho, tres compañías de los diferentes ejércitos y la Armada. La compañía Monteros de Espinosa, la compañía Mar Océano y la escuadría Plus Ultra. Y ahí... Os digo, fijaros la imagen del alabardero y es completamente metidos en el agua. Ahí vemos la bandera de Naciones Unidas, como decíamos. Y además es un detalle y un guiño por lo mal que lo están pasando todas las unidades. España tiene cerca de 650-700 integrantes. Hay un general al mando de toda la Unifil, Adolfo Lázaro. Otro general del barrio a frente de una miralla de brigada de 3.500 hombres y están siendo atacados por Israel. Y aquí vemos a la Armada ya. Así es. Empieza la segunda agrupación al mando del comandante director de la Escuela Navalmital, el capitán de navío Don Pedro Cardona Suances. ¿Son compañeros de la Princesa? Son alumnos de segundo y cuarto curso de la Escuela Naval Militar, es decir, son aspirantes de segundo y guardiamainas de segundo. Son justos los cursos por encima y por debajo de los que está ahora mismo la Princesa. Pero seguro que se conocen, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una escuela naval militar que tendrá por encima de 500 alumnos, aparte de las labores diarias de comer y cenar todos juntos en el mismo comedor. Están realizando sus prácticas de instrucción a bordo de lanchas en la red de Pontevedra juntos, sus prácticas de formación manera también juntos, por supuesto que se conocen. Pues un saludo desde aquí a todos los integrantes de esa escuela naval de Marín, especial protagonismo este año con Pontevedra, Sabi. Yo estuve 10 años cuando estaba corresponsal en Galicia, 10 años cubriendo la entrega de despachos y me acabé aprendiendo no solo la salve marinera, sino el língu de la Armada. Así es, tenemos a la primera compañía que es de guardiamainas y la segunda compañía es de la Escuela de Suboficiales de la Armada, compuesta por aspirantes a suboficial de primer curso. Por cierto, que se cumplen 50 años de la creación de la Academia de Suboficiales, un eslabón clave en la cadena de mando en la que descansa la operatividad. Estos son los alumnos pero estos ya son los alumnos de tierra, son los alumnos de la Academia General de Zaragoza, seguidos de los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales, que por cierto, este año cumplen 50 años. Estamos comentando en Talar, en Lleida. El empleo de sargento oficial ya es un poco más antiguo, tiene 500 años, ha ido cambiando su operatividad y su función pero la Academia como tal cumple 50 años. Así es, es un ejemplo del legado histórico que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas. El empleo de sargento fue nombrado por primera vez por los Reyes Católicos en 1496. Ahí tenemos los cadetes de la Academia General Militar, compuesto por la 23 Compañía de Segundo Batallón de Cadetes, alumnos de segundo curso pertenecientes tanto al Ejército de Tierra como a la Guardia Civil. Escuchamos al paso delante de la tribuna de Su Majestad el Reyes Viva. Así es. Tenemos ahora mismo en imágenes el primer curso de la 52, promoción de la enseñanza militar para el ingreso en la Escuela de Suficiales y como hemos dicho hoy están de aniversario 50 años desde su creación. Hablabais antes de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas bueno, hay que destacar que se ha producido un poco de fenómeno que lo han llamado Leonor Manía porque se ha incrementado un 2% la presencia femenina en las Fuerzas Armadas sobre todo en los cuerpos comunes que son oficios de medicina y todo este tipo de acciones importantes decían que hay más presencia femenina. Según los datos estadísticos que nos ofrecen y que nos hace llegar la defensa hay un 13% de mujeres en las Fuerzas Armadas por eso hay un 13% de mujeres en el desfile de 4.090 efectivos que hoy desfilan en la fiesta nacional y es un poquito por encima un poquito por encima unas décimas o un punto por encima de la media de presencia de mujeres femeninas en los ejércitos de Europa Occidental. Hemos visto en imágenes al personal perteneciente al ejército del aire del espacio con dos formaciones pertenecientes a la Academia General del Aire situada en San Javier Murcia y también a la Academia Básica del Aire Sargentos Alunos de tercer curso cuya base está en Virgen del Camino en León. Esta formación es de la Academia Central de la Defensa es una academia de reciente creación creada en 2014 donde se forman los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de cuerpos comunes es decir aquí tienen su formación médicos enfermeros psicólogos odontólogos jurídicos esto es precisamente en ese cuerpo cuerpos comunes donde os decía que se ha incrementado notablemente la presencia de mujeres una academia que cumple 10 años ya así es ahora mismo en imagen tenemos el batallón de alumnos de la Guardia Civil con su escuadra de gastadores el mando y la plana mayor de mando del batallón componen la compañía de caballeros y damas alferces cadetes integrados por alumnos de su último año de formación es decir el año que viene serán tenientes de la Guardia Civil Guardia Civil que hoy celebra su patrona la Virgen del Pilar en numerosos cuarteles de toda España y también un saludo desde aquí a Zaragoza que está en su día grande un saludo también a los efectivos desplegados en el exterior porque nos consta que a través del canal 24 horas están viendo el desfile allá donde pueden en el Líbano no sé si no están las condiciones contaban que ante los últimos dos o tres ataques que ha producido heridos por cierto de las unidades de la Unifil la mayoría del tiempo están como en búnkeres los propios soldados y oficiales porque la situación es muy seria ellos tenían que ser fuerza para garantizar la paz entre el Líbano y Israel y ahora mismo Israel como saben está bombardeando el Líbano y han caído unas cuantos proyectiles cerca o dentro de las unidades donde se encuentran los miembros aún así el general al mando del contingente español en esa videoconferencia de esta mañana con la ministra de Defensa le ha dicho que intentarán celebrar este día de la fiesta nacional dentro de sus posibilidades tenemos ya en imágenes la tercera agrupación al mando del coronel don Francisco Luis Martín Siberio la cual empieza con formaciones del ejército del aire conformando la escuadrilla del escuadrón de apoyo al despliegue aéreo una unidad muy operativa que actualmente tienen presencia en Mali Mauritania y Rumanía vienen seguidos de la escuadrilla de honores del ejército del aire y del espacio responsable de rendir honores militares los teníamos en pantalla hace un segundo parece que ha aflojado un poco ahora la lluvia lo está respetando por lo menos aumentar era complicado que aumentase el nivel de lluvia torrencial sobre Madrid era muy complicado sigue lloviendo por allá mucho menos afortunadamente ahí tenemos la escuadrilla de honores y siguiendo al ejército del aire tenemos el batallón mixto de la armada compuesto por una compañía de fusiles del tercer batallón de desembarco mecanizado del tercio armada situado en San Fernando ahí tenemos a los infantes de Marina con su uniforme habitual de franjas con sarinetas en la bocamanga otorgadas por su buena actuación durante la guerra de la independencia el uniforme de la armada no es porque nos acompañes en esta retransmisión pero es uno de los más elegantes y bonitos estamos totalmente de acuerdo en eso bueno yo soy más del ejército de tierra y si puedo decirlo de infantería y como ardor guerrero me gusta mucho el himno de la armada pero como ardor guerrero no hay otro himno parecido bueno todo se ha dicho seguimos viendo ahí a miembros de la UME con esos guías caninos fundamentales para el rescate en emergencias así es lo característico del primer batallón de intervención de emergencias de la UME que tenemos en pantallas que desfilan con seis perros después de la formación de la UME de la UME de la UME de la UME ¡Vamos! Y después vendrá el batallón de infantería protegida a Guarras. Digamos que tuvo una intervención capital en el atentado que subió Alfonso XIII durante su boda. Y que fue por eso reconocido. Así es, así tenemos los gastadores de este batallón en pantalla. Los gastadores suelen ser oficial los de mayor envergadura, ¿no? Se suele coger a personal que tiene altura, presencia y desfilan bien. Son la primera imagen visible de un desfile. ¿Suelen llevar el pico y la pala detrás como símbolo? ¿Suelen ser los gastadores? No necesariamente. No necesariamente. Acabamos de ver en pantalla el batallón de la Guardia Vieja de Castilla, perteneciente al regimiento inmemorial, portando su uniforme tradicional del regimiento de la época de Alfonso XIII. Y ahora mismo tenemos al batallón de infantería protegida a Guarras, perteneciente al regimiento de infantería Asturias 31. Ahí tenemos ya en imagen al batallón de paracaidistas con su característica uniformidad en Sarga, herencia de sus fundadores, la Legión y los cazadores de montaña. Vemos que... Ah, no, esos son el ejército del aire. Son pertenentes al ejército del aire. ¿Verdad? Si es difícil distinguirlo hasta para un oficial, imagínense los que no hemos cruzado. No, no, esos son los paracaidistas. Es el batallón de paracaidistas, vi el Rokiski y me confundí. Es el batallón de paracaidistas con su uniformidad Sarga, como digo, herencia de sus fundadores, la Legión y los cazadores de montaña. Estos también son. Ahí tenemos a la brigada paracaidista. De paracuellos, ¿no, Yolanda? Bueno, no sé si estos son de paracuellos o de Murcia. No sé qué bandera le ha tocado porque, como digo, se van turnando, dentro del ejército van turnando las unidades para que les toque un poco a todos. Son de paracuellos de Jarama. Son de paracuellos. Sí, estamos viendo con sus tradicionales paracaídas a la espalda. A los otros nos ha costado reconocerlos oficial porque el uniforme de los paracaidistas, el de época, es como de un verde más clarito, pero la lluvia lo ha dejado totalmente oscuro y nos ha confundido. Así es, es de una tonalidad similar al uniforme de la Legión. Eso es. Siguiendo a los paracaidistas, tenemos el Batallón de Pontoneros del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12, de los que antes también hemos visto sus vehículos multifunción, capaces de reparar vías ferroviarias y también tender puentes para balear ríos. Y que están... De aniversario también. Participan, claro, participan en el desfile porque están de 150 aniversario. Así es, tenemos el Batallón Montejurra, muy característico por su uniformidad para combatir en ambientes de frío extremo. Son el Batallón Montejurra, como acabo de decir, pertenecientes al Regimiento de Infantería América número 66, de cazadores de montaña. Vienen desde Berrio Plano, en Navarra. Este uniforme blanco, nos comentaba alguno de sus mandos, es el que utilizan para los desfiles, porque evidentemente ha evolucionado mucho la ropa térmica y ahora no utilizan ese uniforme. Así es, es el uniforme para los desfiles. Si ya tenemos en pantalla la quinta agrupación de paso específico, son las unidades que desfilan a una velocidad diferente al resto. Tenemos todos en mente el paso de la Legión, ¿verdad? Con un paso... 160 pasos por minuto, ¿no? 160 pasos por minuto. Y esto es un borrego, vamos a ver, si no meto la pata, esto es un borrego. Sí, es un borrego que se llama Quillo. Exacto, es Quillo. Tengo la sensación de que van al mismo paso. Sí, sí, todos. O sea, que no van al paso específico específico, ¿eh? Y por lo tanto, veremos a los regulares tampoco con su paso específico más lento de 90 pasos por minuto. Irán todos al mismo. Puede ser. Puede que sea una de las consecuencias de la lluvia, porque para hacer el paso específico tienen que dejar pasar un cierto tiempo y dejar un espacio entre la última unidad que ha pasado, porque si no, luego los adelantarían. Se ve que... Ese ha sido el detalle diferencial. Normalmente, la separación entre los cazadores de montaña y la Legión es mayor precisamente para permitir que la Legión desfile a ese paso más acelerado. Ahora les vemos desfilar al mismo ritmo del resto de agrupaciones, 124 pasos por minuto. Y vienen desde Villator, en Almería. Almería. Así es. Se ha establecido la Legión Don Juan de Austria al mando del coronel Don Javier McInlay de Castilla. A los legionarios seguro que la lluvia no les ha preocupado, ¿no? No les ha preocupado a ninguno, estoy seguro. No, por la uniformidad se ve bien, que no les preocupa. También una de las unidades más queridas y más alabadas en el día de la fiesta. O sea, ahora tendrían que ver los regulares, ¿no? En principio, hay un espacio, un lapso ahí de tiempo. Sí, han dejado ese espacio. Pero, claro, si ellos van más lento en teoría, aunque irán todos al mismo paso, imagino. Lo que suelen hacer es desfilar al paso habitual del resto de unidades y cuando pasan por delante de la tribuna regia... Subirla o bajarla. ...el paso, lo disminuyen, a 90 pasos por minuto. Claro, es que en el caso de los regulares no tienen que dejar espacio, porque lo que hacen es ir más despacio. Pero van al paso normal ahora, ¿eh? Claro, y ahora cuando pasen por la tribuna, como dice... Bajarán, ¿no? ...el oficial... No parece, ¿eh? Bueno, igual no. Ahora mismo están desfilando al paso habitual, 120 pasos por minuto. Son el grupo de regulares de Ceuta número 54, representado por el tabor Tetuán 54. Se distingue por el color del fajín, ¿no? Así es. En este caso. Así es. Vemos que llevan un fajín azul y también el sulam es azul, que es una capa de paño. Azul para Ceuta, rojo para Melilla. Ahora, ¿puede ser una de las cuestiones del cambio del paso para los pasos específicos que hayan hablado el rey con la ministra de Defensa en ese momento que veíamos en el plano anterior? Porque está claro que están yendo al mismo ritmo que todo el resto de unidades y cerrarán el desfile a un paso específico. Para no alargarlo más, probablemente. Podría ser, sí. Los regulares es una unidad muy característica también por su uniformidad y por su banda de música, a la cual llamamos Nuba, y tiene instrumentos particulares que nos recuerdan a reminiscencias del norte de África. Bueno, es que recuerdo en otras ocasiones que tienen sus propias bandas y... La Nuba, precisamente. La Nuba paran y se llega a escuchar la megafonía y escuchamos esas chirimías. Sí, sí. Pero tengo la sensación de que no va a haber cambio de paso. Y detrás sí que van a desfilar finalmente las unidades a caballo. Así es, parece que han mantenido la decisión hasta el último momento y en situ van a participar las unidades a caballo como la última agrupación del desfile terrestre. La lluvia, evidentemente, ha hecho que haya mucha menos gente viendo el desfile en las calles. Desde primera hora ha amanecido lloviendo en Madrid y en otras ocasiones hay mucho más público. Hay, pero no, como les digo, no como en otras ocasiones. Afortunadamente pueden verlo a través de la 1 y del Canal 24 Horas. No se lo van a perder. ¿Suele ser la emisión de mayor audiencia del año o una de las de mayor audiencia? Pues este año posiblemente por el tiempo. Más aún, ¿no? Igual batimos récord. Mañana lo sabremos. Es majestuoso el desfile de los regulares con su alquicel, la capa blanca que tienen todos, caída y también el braceo tan característico. Mirad los charcos. Lluve menos ya o casi no llueve incluso, pero las consecuencias están ahí. Están ahí. Vemos ahí a los Reyes comentando el desfile y en este espacio es de lapso de espacio que han dejado hasta que lleguen las agrupaciones a caballo. Por cierto, dentro de ese grupo de unidades de aniversario, también el centro militar de cría caballar en Águila, cumple 30 años, ahí nos vemos. Empezó en 1905 en Alcalá de Henares con la chica yeguada militar YM. Ahí vemos mientras como hablan los Reyes de cómo está descubriendo el desfile. Y tiene pues en sus integrantes esta yeguada militar, pues la pura raza española, la pura raza árabe, pasando siempre por el recomendable mestizaje hispano-árabe. Es una muy buena noticia que se haya podido mantener la parte del desfile a caballo. Es una parte muy vistosa y que cierra el desfile terrestre. Vemos ya el inicio al mando del teniente coronel, jefe del grupo de escoltas de la Guardia Real, don Julio Ortega García. Vamos a poder disfrutar de la presencia de más de 200 caballos, encabezados por la batería real que está remolcando cañones Schneider del año 1906. Sin duda es una de las imágenes del desfile. Esos son agregados de defensa de las distintas embajadas, no sé, de aquí en Madrid. Despliegue de chubasqueros. Los característicos bicornios. Tenemos a la unidad de especiales de caballería de Policía Nacional, compuestos por jinetes y almacenas de la sección operativa central de caballería y también por una sección central que desfilan con uniforme de época de celado real, del año 1825. Tenemos al teniente coronel al mando junto con un suplana mayor. A punto de pasar por la tribuna regia, la batería real con sus carrillos de munición fabricados en Trubia y Sevilla, tirados por unos caballos de gran porte hispanobretones que llegan a alcanzar hasta los mil kilos de peso. Vemos que son unos caballos impresionantes. Robustos. Y con ese sonido de los cascos y los cascabeles, también específico de estas unidades a caballo, muy bonito. Los caballos pertenecientes al mando y a la plana mayor no son de esta raza hispano-bretona, sino que son alazanes y castaños de pura raza española, como acabamos de comentar previamente. Este es el uniforme de época de la Policía Nacional. Doscientos diez caballos participan en el desfile. Pues finalmente el desfilado, porque se llegó a comentar que, al igual que con el desfile aéreo, pues el desfile de unidades pequenas pues iba a eliminarse. Y esta es la Guardia Civil con ese uniforme de época. Así es, uniforme de gran gala del escuadrón del grupo de caballería de la Guardia Civil cerrando el desfile a caballo. Reciben el saludo de su majestad el rey. Pues así va acabando el desfile en sí. Tendría que pasar ahora también sobre el cielo de Madrid de nuevo la patrulla águila. Pero ya saben que todo, tanto el desfile aéreo como las unidades aéreas han sido suspendidas sus intervenciones por cómo están las condiciones meteorológicas. Un día de la fiesta nacional diferente, como dijimos al principio de la transmisión. Y vemos ahí al GEMAT, al jefe de Estado Mayor de la Defensa, informando al rey de que el desfile ha finalizado. Ahora veremos a ver si tienen oportunidad de saludar a las autoridades o lo dejan ya para el Palacio, debido a la cantidad de agua acumulada. Y vemos ahí también al presidente del Gobierno, cerrando con el rey, comentando el desarrollo del desfile. Y el rey va a comentar también con el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Como os digo, ahora todos los invitados, autoridades, se desplazan al Palacio Real de Madrid a esa recepción. Y vemos a la ministra de Defensa también comentando cómo ha sido. Bueno, pues si quieres te lo comento yo, sin leer los labios, pero algo así como que faena. Ha sido impresionante la chaparrón. Y sí, vemos que el rey va a saludar a los distintos jefes de las unidades y autoridades del Ministerio de Defensa. Sí, está saludando a los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos y la Armada. Y a distintas autoridades del Ministerio de Defensa. Y de las unidades que han participado. Son los jefes de las unidades participantes en el desfile. Tenemos algunas personas gritando. Escuchamos. La princesa Leonora también saluda a las autoridades. Ese es el nudo en el hombro que comentabas antes. Aquí podemos ver el nudo lleno de alguna vista. Dándole las gracias por la organización del desfile y la participación de todos ellos. Mañana, por cierto, su majestad el rey va a estar en Barcelona. Va a asistir al desarrollo de las relatas de la Copa América, pero a bordo del portaaviones Juan Carlos I, la línea de un matiz de defensa. Escuchamos algo. Algún imperpedido llega, pero nada comparado a lo de otros años, sin duda el tiempo. Y pues no hemos escuchado, pues, esos sonidos habituales o por lo menos. Lo que dicen, pero sí son. Suena a eso. A buches. Algo que no sea habitual en los últimos años. Hay que resaltar que la megafonía, pese a la lluvia, ha funcionado perfectamente. Se ha escuchado aquí desde Plató. Eso es trabajo de la sección de megafonía del Regimiento de Transmisiones del Ejército de Tierra. Vemos ahí que continúan esos gritos y abucheos al presidente. Y ahora para Palacio, ¿no? Otras veces se entretienen más en los saludos y en... Es que sigue lloviendo. ...los comentarios, pero evidentemente hoy el día no está para eso. No lo comprendo. Como os digo, esa recepción en el Palacio Real de Madrid tendrá lugar ahora. Está previsto que sea el saludo en torno a la una y cuarto de la tarde. Hay más de mil invitados. Otras fuentes dicen dos mil. Yo la emoción que tengo es más de mil invitados, como os digo, de todas las autoridades. Asisten también representantes de distintos organismos que han tenido actividad con la Familia Real este año. Premios extraordinarios de carrera. O gente que ha ido participando en actividades a lo largo de este año, como os digo, con la Familia Real. Vemos a los Reyes saludando a las autoridades del público. Bueno, pues vamos a ir ya despidiendo esta edición especial marcada por la lluvia del desfile del 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Un desfile que, por las condiciones que ha tenido alterado normalmente la edición del mismo y que no vamos a olvidar. No ha habido desfile aéreo, pero el desfile terrestre Héctor Martín, que con esto vamos finalizando, ha dado una representación real de las Fuerzas Armadas de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Así es, ha sido una representación de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y también de otras instituciones públicas. ¿Qué tal la experiencia? Maravillosa, una experiencia que recordaré toda la vida. Quiero agradeceros la oportunidad de acompañaros y acercar a los ciudadanos el día de la fiesta nacional en sus casas. Pues nosotros encantados también, para el año repetimos, si no hay inconveniente. Nos vamos ya, Alejandro, para Palacio, ¿no? Sí. Feliz día de la fiesta nacional a todos. Feliz día a todos. Yolanda, Ferrer, como siempre también muchísimas gracias. Un placer. Y hasta el próximo año. Bueno, pues con estas imágenes de los coraceros acompañando y escoltando al coche del Rey, de sus majestades, despedimos esta retransmisión marcada por la lluvia del día de la fiesta nacional en Televisión Española. Desde aquí, desde la Plaza de Netuno, muy buenos días, feliz día a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.